Vaya pedazo de castaño la de gente que ha visto pasar por aquí. Estoy de las médulas en dirección a la cuevona de Baraka. Hemos estado comiendo y ahora de siesta nos vamos a la cuevona por abajo de las médulas. Ya nos hicimos todo lo de arriba. Y mira, qué guapo. Qué guapo ya estuvo. Buenísimo. Patrimonio de la humanidad desde 1997, hace 25 años. O sea, que es de todos, vamos. Esto es de todos. O sea, que está para que lo disfrutemos todos.